Es el típico caso de aprovechamiento absoluto del poder, en este caso de Vicky Donda. Vicky Donda que es la titular del INADI, yo les voy a confesar algo, cuando lo estuvimos hablando en preproducción yo dije no hagamos nada de este caso, porque ¿qué pasó? Hoy se filtraron algunos mensajes de chat entre Victoria Donda y una mujer que era empleada doméstica en su casa. Yo vi eso y dije, esto es roña, es meterse en la intimidad de la familia, seguramente hay un abogado que está intentando extorsionar a Vicky Donda, entonces está filtrando estos mensajes por WhatsApp, estos mismos. Y la verdad que me parecía de mal gusto, me parecía que era una cosa invasiva de la privacidad de Victoria Donda. ¿Cuál es la historia? Bueno, la empleada doméstica de muchos años, atrás, para acá, decide irse del trabajo, Victoria Donda le dice, empiezan a hablar, le dice, bueno, renuncia, la otra le dice, no, me tenés que indemnizar, etcétera, etcétera. Y en algún momento de la conversación, Victoria Donda le ofrece o bien acceder a algún beneficio estatal, algún subsidio estatal, o bien, y acá el punto grave, le ofrece un contrato Leninadi, el organismo que administra Victoria Donda. Es decir, le ofrece un cargo público a su empleada doméstica. Vieja historia de la vieja política argentina que nunca se termina de ir. Escuchá lo que decía Vicky Donda en este audio. Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo, podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso a mi novio que entiendo y entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa. Bueno, hasta ahí es un trabajo en un plan social, en una cooperativa. Hasta ahí, a mi modo de ver, en todo caso, seguramente la cercanía de un dirigente político, como Victoria Donda, con los trámites. Hasta ahí puede ser hasta una ayuda. Mirá, si vas a estar desempleada, yo te puedo conseguir algo. Pero después le ofrece un contrato Leninadi. Leninadi, y acá ya empieza a ser mucho más delicado, porque le está ofreciendo aprovecharse de su lugar de titular de Leninadi para conseguir un carguito. Claro, un carguito que lo vamos a pagar entre todos. En el Leninadi, es un organismo que nunca se entendió bien para qué sirve, además. Y está lleno de empleados. En el Leninadi, ahora vamos a buscar cuántos empleados hay en el Leninadi, cuántos gnocchis hay en el Leninadi. Porque lo que le estaba ofreciendo es ser gnocchi, obviamente. Obviamente. Yo cuando lo vi al principio dije, un tema privado, medio... Está bien, el Leninadi era público, pero debe ser una extorsión del abogado. Seguramente hay un abogado pillo atrás que le quiere sacar plata. Pero claro, después llegó la aclaración de Victoria Donda. La aclaración de Victoria Donda, que acá está y ahora la vamos a repasar, hace unos minutos la acaba de subir ella a sus redes sociales. En realidad, en vez de aclarar, oscurece. En vez de desmentir, confirma. En vez de desmentir, confirma. Y agrava. Fijate, vamos a leer los puntos principales de esto que, insisto, es el segundo de los primeros escandaletes del verano. Que otra vez nos muestran el nivel de dirigentes que tenemos los argentinos. El nivel de dirigentes que tenemos los argentinos. Pero mirá la aclaración de Vicky Donda. La aclaración de Vicky Donda. Con respecto a su empleada doméstica, que quiere renunciar, que le pide plata, etc. Con respecto a los diversos dichos que están circulando. Uno, los aportes laborales y pagos salariales de la persona que mencionan, fueron hechos en tiempo y forma. Esto es porque se decía que estaba negro la empleada. La verdad que si la política argentina a esta altura va a discutir si Victoria Donda puede tener una empleada negra o no, perdón, yo en esa no entro. Dos, hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos. Fue ante dicha situación que le recomendé acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio. Esto es lo que escuchamos recién. Hasta ahí yo no veo nada malo. En definitiva, para eso están las prestaciones sociales. En todo caso, algún día en la Argentina vamos a tener que discutir de verdad sobre estas prestaciones sociales que son limosna, por supuesto. Ahora, miren el punto 3. Y acá es donde digo, en vez de aclarar, profundiza, lo convierte de verdad en un escándalo. Le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI. En algunos de los programas y acciones que el organismo realiza. Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas. Y sí, que de buena fe me escribieron por las redes sociales solicitando información. El trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país. ¿Qué tiene que ver? Y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes. Y sí, se aparecen rumores o trascendidos como los que se deslizaron hoy. Sin embargo, como mencioné antes, en este caso todos se encuentran en regla. Y así puedo comprobarlo. A ver, está diciendo que, está reconociendo que le ofreció un puesto en el INADI. ¿Podés volver al WhatsApp de Vicky Donda? También podemos ver un contrato en el INADI, dice. ¿El INADI tiene que ocuparse de mantener a empleadas domésticas renunciantes? ¿Es esa la función del INADI? Vayamos, por favor, le voy a pedir a Mille, si podemos ir a la página del INADI, para ver si en algún momento dice que una de las tareas del INADI es asistir a empleadas domésticas renunciantes. ¿Es eso? No.